Ay comadre mía, lágrimas en tus ojos, desaparecidos, víctimas sin testigo. Muertos, no vivos, son desaparecidos, la guerra es sucia, la guerra es sucia. Asesinos clandestinos en Chile y Argentina, la guerra es sucia, rompe familias. Tampos es que había dos en el río de plata, la gente terminada como pichas ratas matándolos. Que pelearon por justicia, con padres de fe y los sandinistas. Este es el tiempo para gritar, se lo llevaron, lo mataron y lo regresarán. Este es el tiempo para gritar, no lo quitaron, lo mataron y lo regresarán. Como Pinochet y todos los pasados, sus delitos nunca fueron cobrados. No se no encuentran, la historia se repite, la guerra es sucia, todo el día existe. Mamás y papás, los hermanos ya nos dan, los recuerdos que nunca olvidarán matando a los que cantaban por justicia. Gritar, hará, eterno su vida. Este es el tiempo para gritar, se lo llevaron, lo mataron y lo regresarán. Este es el tiempo para gritar, todos tenemos el derecho de vivir en paz. Gritar, hará, eterno su vida. Ay, comadre mía, lágrimas en tus ojos, desaparecidos, víctimas sin destino. Muerto, no vivo. Asesinos, asesinos, asesinos para desembazcarar. La guerra es sucia, tenemos que parar. No va a crucirse por los desaparecidos, para eso el mundo siempre está jodido. Asesinos, asesinos, asesinos. Asesinos, asesinos. Asesinos, asesinos, asesinos.